Tequila, te compre una ropita, a ver que tal si te quedan, a ver para que te pongas ahí guapetoncilla, guapetoncilla, no Si, mira, si Vamos, que esta cabrona esta bien panzona Hola amigos de YouTube Mi querida audiencia, ustedes ya conocen a mi gatita Tequila La adopté aquí en la Ciudad de México Es una gatita muy adorable, bastante obediente, cariñosa Media seriazona, pero es a toda madre Entonces, cuando yo le llevo las aventuras, yo soy el que carga sus croquetas, yo soy el que carga su agua, sus sobrecitos de carne Y el otro día pensé, estaría con madre comprarle una mochila al gato, una pequeña mochila, para que se lleve pues uno que otro sobrecito Y un día llegué a una tienda, y me percaté que efectivamente, había una mochila, pero además de eso había mucho más Muchas más prendas, así que, echaste un pedo que, olió a pedo ¿Cómo ves? De todo tipo Así es, compré un montón de gorras, sombreros, ropa, para cambiarle el look a mi gato Y bueno, vamos a ver qué tal queda Calcetines, vamos a ver cómo se ve primero un calcetine Vamos a ver Michi, primer calcetín Y Michi no dice nada, Michi le gusta, se deja Uy, hombre Jaja, no macho, mira, mira Cómo camina Ay, ahora uno, inge sumare, inge sumare Pues para la playa, no, vamos a ponerle este pequeño outfit Es un día de playa, Michi, por si un día nos vamos a cantar Jaja, Dios mío, le hechidido, ¿no? Sí, mira, sí Vamos, es que esta cabrona está bien panzona Qué joven con la Michi A ver, Michi, vamos a probarte el sombrero Jaja, no macho ¿La sienes en la playita o qué? Jaja, mira, estoy enojadida Estás un cabrona, Michi Michita ¿Qué tienes, Michi, con tu nuevo outfit? Bien, fresa, no me quieren ni a voltear a ver, ¿o qué? No me quieren ni voltear a ver, ya estás freseándote, ¿o qué, Michi? Bueno, ahora vamos para el siguiente outfit Es de... Godín Este güey Este güey, qué traigo Aquí tenemos al gatito Godín ¿Qué traes tú, cabrona, locada? A ver, Michi, vamos a ver Mira, mira, Michi Hey, quítese usted Ay, quítese Aquí tenemos a la gatita Godín Viviendo al límite El informe, ¿dónde está, Michi? El informe Te lo encargo, por favor Ahorita a las 4 Temprano lo quedo No me importa que te quedes dos horas más en la oficina Ok Ah, te rebelas contra tu jefe Es que como que donde trae la ropa puesta Como que le incomoda chingos Obviamente, pues, un animal no necesita ropa, ¿no? Entonces como que la aprieta Como que la deja así Inmóvil Mira nada más Mira Qué bonita mi gatitita Cómo no, el gato mágico Avientame un poder, Michi A huevo, báilale, báilale Amigos, como ya vieron Mi gatita Ya está creciendo bastante Esta gatita que tengo aquí Es bien inquieta Quiere estar a jugar Juegue y juegue Cada rato quiere jugar A huevo la Michita Zumbando a todo dar ¿Cómo andas, Michi? De la boina Cholita Muy bien Te ves bien Te ves agradable, Michi Miren Esta es la mochilita Tiene dos cierres Y pues aquí le puedes echar Sus croquetitas Y hasta para amarrar la correa Trae Michi Te encargo aquí Que tú Te lleves tus Tus croquetitas, ¿no? Así, Michita Listo Mira nada más ¿Cómo está la mochilita, Michi? ¿Te gusta o no te gusta? Acostúmbrate, Michi A traer la mochila Porque va a ser la buena En las aventuras Uy Venga Se se asustó Mi gatita Ya, vamos a quitársela Mira, Michi Ahí está la mochila Huélela Olfateala Tus croquetas están adentro Ay, mero, Michi Ese sí lo aguanta, ¿no? Tal que a veces no te hace nada malo, Michi Hasta te ves bien perrona Ese ángulo me gusta de perfil, Michi O ya estás hasta la madre De que te he jugado tanto ¿De dónde con los tenis, Michi? ¿O te vas a sordear? Ya sé, a ti te voy a poner esta playera Para que te combine más Tú que eres así Más ruda, no Tú que eres ruda Es todo, es todo ¿Te gustó el outfit? ¿Te gustó o no te gustó el outfit? Cuéntame Ponte el gorrito Para que te veas de barrio, mi hija Pongas el gorrito, mi hijita Mira Toda una virgencita La virgencita de los gatos Cuídamelo por favor Donde quiera que ande Gatita virgen Te has topado con la gatita virgen Dale like a este video Y todos tus exámenes se van a cumplir Digo, vas a pasar todos tus exámenes La gatita virgen Cúmpleme mis deseos, gatita virgen Llego tu camarada Eh, vean No se ha quitado el que le puse ¿Y tú? Pues yo creo que también te gustó Ese traje, ¿no? ¿O ya lo vas a abandonar? Parece que ya lo abandonó Ni pedo ¿Cómo ves toda la ropa que te compré? Para que no te pongas nada ¿No quieres ponerte en los calcetines? ¿Te perdió este sombrero? Bien cabronas, ¿no? Bien cabronas Pelionera esa chiquilla de la madre Aguas, que no te dejes No te dejes No te dejes Eres toda una rockstar Ok, ok Tranquila Te lo regalo Comételo si quieres Comételo si quieres Michi Tus calcetines se te olvidaron Tenemos a mi gatita aventurera Ya está lista Ready para acampar Le voy a poner el cuchillo Para que vaya bien todo No es todo, Michi Ahí mero, Michi Sale una foto Dame otra Dame otra Dame otra pose, Michi No te dejes No te dejes, Michi No te dejes, Michi Oh El paso de Michael Jackson No me lo sabía, Michi Ese Ah, la naranja mecánica, Michi Bueno amigos La verdad es que ya quedé bastante herido Bastante chingueteado Y cansado por mis gatos No se dejen Nomás no se dejen Hasta faltó ropita por ponerles Pero pues tampoco quiero molestarlos Como que ya estuvo de tanto borroso Si quieren ver un video extra muy bueno Aquí abajo en la descripción Solo entren Y cliquen ahí Yo me despido de ustedes amigos Doni locos Si, apácalo Michi Pinche trajecillo feo Que te puso chingos de gorro Te molestó bastante Michi Aporrealo Michi Aporrealo Dale en su madre Michi Dale en su madre Que te puso chingos de gorro 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 Que te puso chingos de gorro